Bien, buenos días a todos, bienvenidos. En esta ocasión, bueno, nos acompaña Daniel Rangel de Elsevier, viene a presentarnos lo que es Scopus, que tenemos contratados aquí en la universidad. Excelente, mil gracias amigos, amigas, muchísimas gracias por estar por acá. Vamos a empezar, pero primero quisiera darles unas breves indicaciones, pedirles mucho apoyo. El chat, como pueden darse cuenta, está abierto en este momento y va a ser la vía para plantear preguntas. Como podemos ver en pantalla, vamos a hablar sobre la introducción al análisis de datos. Vamos a ocupar para ello Scopus, que es una herramienta que ya tienes contratada, pero aquí lo importante es que esta es una introducción. Vamos a plantear bases teóricas y vamos a ver también en la práctica cómo se pueden aplicar, pero si te fijaste hace ratito en la proyección que teníamos, a las cuatro de la tarde tendremos una sesión en la que vamos a entrar ya con más profundidad a Scopus. Lo primero que quisiera preguntarte de manera retórica es tu opinión sobre esta frase. Piénsale, por favor, la información es poder. Parece una frase justamente poderosa que nos hace suponer lo importante que es la información en nuestro ámbito, pero cuestionémosla. ¿Efectivamente la información es poder? Yo creo que no. Perdóname, quizás no coincidamos en nuestras perspectivas, pero quiero explicarte por qué. ¿Cuánta información surgió en torno a COVID-19 hace dos años y medio más o menos? Un montón. ¿Cuál de ella era cierta? Bueno, quién sabe. Una sí, otra no. Empezamos a hacer cosas que nos dijeron que se podían, otras que no. El caso es que tener información no necesariamente es bueno si la información no está validada. Pero más allá de ello, piensa por favor cuántos recursos de información te da tu institución hoy en día. Un montón. ¿Los conoces? Bueno, me han hablado de ellos. Bueno, si no los conoces, no eres más poderoso gracias a esa información. Ya la tienes, ya es tuya. Pero si no los conoces, no los has ocupado. Y en realidad lo que nos interesa es acceder a la información adecuada en el momento justo. Pero un punto que tendremos que cuidar antes es ¿y cómo sé cuál es la adecuada? Muchas ocasiones tomamos decisiones precipitadas. Más o menos como estímulo, reacción. Te golpeo la rodilla, pateas hacia arriba. Tienes que investigar. De inmediato a Google. No es que sea malo. Google es maravilloso, pero no siempre es la mejor alternativa. En esta sesión tenemos como consigna introducirte al análisis de la información para que puedas tomar buenas decisiones. Pero lo primero es que sepas cómo acceder. Quiero pedirte un favor. Es una tarea que se te queda. ¿Sabes cómo acceder a tus recursos? En este caso ocuparemos Scopus. En caso de que no, por favor, acude con tu biblioteca y que ellos te orienten sobre cómo ocuparlo al máximo en cuanto al acceso. Para que todo lo que yo te dije tenga sentido, hay que pensar perfectamente. Simplemente recuerda alguna ocasión en la que por reaccionar te hayas metido en algún problema. Ejemplo, alguien te insultó y tú regresas el insulto. Uy, ya se suscitó el conflicto. ¿Qué pasa si tú dices, bueno, es problema de ella? Yo ecuánime, mejor dejo que se vaya. No hay problema. En el ámbito de la investigación, por supuesto, no es tan evidente, pero en muchas ocasiones tomamos determinaciones a bote pronto y no empleamos el pensamiento crítico. Hoy tenemos esa consigna y esta sesión está preparada justamente para ello. Quiero ponerte en un antecedente porque cuando conocemos recursos de esta naturaleza solemos menospreciarlos. Mira, te cuento. Una base de datos referencial como la que vamos a ver ahorita te da eso. Referencias, pero no documentos. Así nada más por eso, a lo mejor tú ya dices, híjole, no, pues como que no me convence. Pero recuerda la segunda premisa que te planteé. Pensar antes de ejecutar. Observa. Aquí estás tú y quieres consultar información. Vienes a una base de datos y dices, pues esta base de datos me va a dar textos. Y sí, hay muchísimas, de hecho la mayoría, que cumplen esa función. ¿De dónde se nutren? De diferentes editoriales, de tesis, de material multimedia. Pero normalmente tú estás esperando acudir a un recurso para que te dé la información. Es más o menos como ir al cine y querer ver la película. Pues sí, sí se puede. Primero revisas lo que está en cartelera, lees la sinopsis y después dices esta me gusta y te metes a verla. Pero está el otro universo. Este de acá se llaman bases de textos completos. Está el otro universo que son las bases referenciales a las cuales tú acudes. Y muchas ocasiones lo que quieres es lo mismo de acá. Pero no funciona así. ¿Qué te van a dar? Referencias. Haz de cuenta. Si dijimos que esto es el cine y tú ves la película, esta es meramente una cartelera. Pero la cartelera tiene muchísimas más películas descritas y ya si tú quieres verlas, pues tendrás que acudir al lugar en donde se proyecta. Pero la cartelera no te da excepto los datos esenciales para que comprendas qué es lo que existe. Eso mismo va a ser Scopus por ti. Me detengo. La duda que ahorita seguramente ronda por tu cabeza es ¿y yo para qué la quiero? No, a mí me interesa leer los artículos. ¿Para qué quiero referencias? Me siento como un niño al que le muestran el dulce, pero no dejan que se lo coma. O sea, ¿yo para qué quiero enterarme de que eso sucede? Bien, piensa por favor. Primera razón. Si este fuera el universo de información que aloja una de estas bases, este es el universo que aloja una base como Scopus. Ahorita te lo voy a presentar con todo detalle, pero piénsalo así. Aquí tienes una cobertura limitada, acá tienes una cobertura que se potencializa. Pero no es lo más importante. Lo fundamental es lo siguiente. Estas bases tienen como consigna que tú leas. Lee textos, se acabó mi función. Estas otras no quieren que tú leas artículos, pero en cambio quieren que tú puedas realizar análisis sumamente poderosos para tomar decisiones. A lo mejor en algún momento tú decides, esta me conviene, o mejor esta otra, o bien alternadamente estás ocupando ambos universos. Entremos de lleno con Scopus. Fíjate por favor en estos datos. De momento probablemente no te digan mucho, pero ahorita vamos a ir comprendiéndolos. Quiero igual a la vez que vamos presentando Scopus, presentarte cinco criterios para elección de bases de datos. Quiero pedirte que los anotes. Saca tu cuadernito o tu tableta, lo que tú quieras, y ve tomando nota de estos cinco criterios, porque con ellos puedes elegir base. Yo te estoy presentando Scopus. No por eso tienes que pretender encontrar todo aquí. Tú tendrás que decidir cuándo sí y cuándo no. Y en el caso de que no quieras Scopus, ¿cómo le haces para saber entonces cuál base si quieres? Primer criterio es el tipo y ya te platiqué de ellos. Unas son las referenciales como Scopus, otras son las de textos completos. ¿Cuál quieres? No tiene que ver con lo que te guste, tiene que ver con lo que necesites. Piensa por favor en esto. ¿Quién eres? ¿Eres estudiante, docente, bibliotecario, investigador? ¿Quién eres? Si eres estudiante, ¿de qué grado académico? ¿Secundaria, prepa, etcétera? Dependiendo de lo que estés realizando es lo que vas a elegir. Imagínate, tienes una tarea que hay que entregar dentro de media hora. Uy, pues ni modo, textos completos, porque de lo contrario no se puede. Las referencias no me sirven. Pero estás haciendo una tesis para entregar, no sé, en un año, por ejemplo. Si bien sigues prefiriendo los textos completos, ya no le haces el feo a las referencias. Dices, bueno, en una de esas durante un año sí las puedo localizar a ver qué más hay al respecto. Bien, primer criterio tipo de base y dependiendo de lo que necesites vas a ocupar una o la otra. Luego, este criterio le da fundamento a la de arriba. Fíjate, por favor, ¿de dónde obtiene la información? Hay bases de textos completos que obtienen la información de una sola editorial, o de dos, o de tres. Scopus la obtiene de más de 7000. Scopus no es dueña de la información, por eso no puede dártela en texto completo, pero lo más importante es que tampoco quiere dártela porque no está creada para eso. No nada más es el impedimento, sino también la tónica que sigue la base de datos. Pero piensa, por favor, nuevamente. Estás haciendo tu tarea, estás haciendo una tesis, un artículo, estás resolviéndole una inquietud a un sobrinito que te preguntó, ¿cuánto medía Bruce Lee? Dependiendo de eso. Imagínate, Wikipedia es buenísima. Para preguntarle cuánto medía Bruce Lee, pregúntale a Wikipedia y se acabó. Seguro que tiene resultados. Para encontrar una tarea que te encargaron en la escuela, bueno, ya seguramente requerirás algo un poquito mejor que Wikipedia, en cuyo caso una sola editorial basta. No necesitas más de 7000 para tu tarea, una solita, y seguro que sí vas a encontrar. Pero para un artículo, para una tesis, tienes que profundizar mucho más, pero sobre todo tienes que expandir tu universo. Ya no nada más dices, bueno, no me estorban las referencias. Ahora dices, necesito las referencias porque un panorama de más de 7000 editoriales sí me sirve para mi artículo. El tercer criterio también se fundamenta en el segundo. Por lo tanto, si proviene de Wikipedia, ¿qué tipo de información será? Si proviene de Google, de Elsevier, de Gale, de Wiley, de muchas editoriales, ¿qué tipo de información? Fíjate por favor aquí. Más de 7000 editoriales fue el número que yo te di. Cuando la información proviene de una de ellas, la misma editorial te la garantiza al 100%. ¿Qué crees que pasa cuando hay más de 7000 editoriales en un recurso? Cada una te garantiza al 100% su información, pero a su vez este recurso, llamado Scopus, te garantiza al doble. Porque no todas las revistas del mundo están aquí. Todas quisieran. No todas pueden porque no tienen la calidad para ello. De modo que puedes pensar que en Scopus tienes la mejor información de las mejores fuentes de todo el mundo. Más de 7000 editoriales que te garantizan y Scopus te garantiza al doble. Recuerda nuevamente el ejemplo. Tu sobrinito preguntándote tu tarea, tu artículo. ¿Qué grado de confiabilidad requieres en cada caso? Vas a irte allí. Porque Google, créeme, te han dicho seguramente, y a lo mejor tú lo has dicho, no lo ocupes, ¿eh? No. Ocupa bases de datos. Sí, la idea es buena. Pero ¿por qué no mejor aprende limitantes y posibilidades de cada recurso? Y entonces eliges cuál es el que mejor te sirve. Luego vienen los temas. Parece un tema obvio, pero ¿no me vas a creer? Hay muchas personas que yo he observado que se ponen a revisar bases de datos en donde no esté el tema que les interesa. Y se ponen a buscar. Y por supuesto no encuentran. Y después le echan la culpa a la base, a que no hay información. No. ¿Qué temas? Si aquí tenemos más de 7000 editoriales, es fácil suponer que prácticamente cualquier tema que tú quieras, pero también hay bases de datos monotemáticas. Por ejemplo, medicina. Por ejemplo, ingeniería, biología. Dependiendo de qué requieras, a lo mejor una base multitemática ya no te sirve. Es como si quieres comprar artículos para tu hogar. Me voy a la comer. Igual y sí. Bueno, sí. Pero como venden muchas otras cosas, vas a encontrar poquito de lo que quieres. Mejor te vas a un lugar especializado en ello para que puedas tener un panorama mucho mayor. A veces es lo que querrás hacer. No nada más que estés investigando algo muy específico, sino que dentro de la misma investigación a veces recurrirás a una multitemática y a veces a una monotemática para resolver cosas diferentes del mismo tema. Finalmente, los tipos de materiales, que no es un tema menor, dado que aquí tenemos revistas y libros, y has de saber que las revistas te dan actualidad, mientras que los libros te dan teoría. No deberíamos buscar información de una naturaleza que el tipo de documento no nos ofrece. Ejemplo. Economía. Te vas a un diccionario. ¿Qué te dice? ¿Qué es la economía? Te vas a un libro. ¿Qué te dice? Corrientes económicas, historia, autores, circunstancias por los que cambia la economía en los países, etcétera. Te vas a una revista. ¿Qué te va a decir? Por ejemplo, ¿cuál es la política monetaria actual de México en tiempos de pandemia y su proyección a cinco años? Dependiendo de qué necesitas, también vas a elegir el tipo de documentos que te ofrece la base de datos. Yo sé que me hiciste caso y tomaste nota, pero te dejo unos segunditos la diapositiva por si acaso quieres tomarle foto, captura de pantalla, y aprovecho para preguntarte. ¿Vamos bien hasta este momento? Hay unos íconos de votación, se llaman reactions, ahí en Zoom. Si tú le das clic vas a ver palomita, pulgar, carita feliz, o si quieres escribirme en el chat un ok, sí, en el caso de que todo vaya bien. En el caso de que tengas alguna duda, ahora es el momento de plantear preguntas, por favor, relativas a lo que acabamos de ver, aunque por acá tenemos ya varios pulgares hacia arriba que me dicen vamos bien. Perfecto. Entremos al ámbito del análisis de la información y sobre todo pensemos qué le investigarías tú a la ciencia. Bueno, ¿qué le analizarías? Sobre todo tenemos cuatro agentes que tú estás viendo en pantalla. Instituciones, autores, artículos y revistas. ¿Quieres saber cuál es la mejor revista? ¿Quieres saber cuál es un autor confiable? ¿Quieres saber si un artículo es mejor que otro? Eso lo vamos a analizar. Eso no te lo permiten las bases de datos de textos completos, pero esta sí. Fíjate en esto, por favor. De estos cuatro que estoy mencionándote, hay uno que es el fundamental, el artículo. De hecho, puede haber una persona, un profesional, una eminencia en ciertas áreas, pero si no ha escrito un artículo, no es un autor. Para poder ser autor, evidentemente debes tener un artículo, pero no solamente eso. Tienes que haberlo publicado, por supuesto. Si no hay artículos, no hay revistas. Y si no hay autores dentro de una institución, pues ¿cómo qué le mides en materia de investigación? Este es el elemento fundamental y, de hecho, la mayor parte de métricas que vamos a ver ahorita tienen que ver con esto de acá. ¿Qué vamos a analizar en cada uno de ellos? Primero que nada, comprendamos una distinción impresionantemente importante entre dato, información y conocimiento, porque las más de las veces nos quedamos con el dato y es insuficiente. ¿Qué es un dato? Es algo sobre un hecho real y es objetivo. Yo te digo dos, tú me dices tres, pues tú ganaste, tú tienes el valor más alto. Ahora, yo te digo, ¿qué prefieres? ¿Dos o tres? Sería muy bueno por parte tuya que me preguntaras dos qué o tres qué. Yo te digo, bueno, dos cachetadas o tres cachetadas. No, bueno, si no hay de otra, pues mejor dos. Pero te digo dos millones de pesos o tres millones. Ah, bueno, mejor tres. No siempre más es mejor. Yo te digo dos y tú puedes decir dos qué. Dos fines de semana que quedan para tal fecha, dos días, dos horas, dos qué. No tiene sentido porque no tiene contexto. Es un número, es un dato. Es válido siempre y cuando lo contextualices y entonces entra la información. Tiene que ver con los datos, pero ya tienen un contexto y un significado. Yo te digo dos de octubre y de inmediato tú piensas no se olvida. ¿Por qué? Porque tienes el contexto. Si no estuvieras en México, vamos, si no fueras mexicano, si no conocieras la cultura de México y fueras holandés o de alguna otra parte, seguramente la fecha no te diría mucho porque no tiene un significado para ti dado que el contexto no es el mismo. No dejaría de ser otro dato. Dos de octubre, pues sí, es una fecha, pero cuando tiene contexto y significado se convierte en información. Ahora bien, imagínate, no estamos muy lejos del dos de octubre que ese día tienes algo importantísimo que hacer y tienes que desplazarte a un lugar que te queda a una hora. ¿Verdad que no vas a salir una hora antes? Vas a salir por lo menos hora y media, dos horas antes, porque sabes que por ser el día que es, seguramente va a haber congestionamientos, manifestaciones, etcétera. Eso es conocimiento porque estás aplicando tu experiencia. Esto es flujo que estamos viendo aquí, lo vamos a observar siempre que analicemos. A veces, como te decía, nos quedamos con el dato. A veces ya mejoramos y lo subimos a información, pero a lo que aspiramos es a convertirlo en conocimiento. Puede que esto que acabo de comentarte sea un poco abstracto, pero déjame aplicártelo en un ejemplo que seguramente tendrá sentido para ti. Una cosa es medir y otra evaluar. Por ejemplo, aplicamos un examen de conocimientos y tú dices, pues es que me están midiendo y evaluando al mismo tiempo. O sea, si saco 10, pues me están midiendo la calificación que tengo y al mismo tiempo están diciendo que mi conocimiento vale un 10. Pues como que parece ser lo mismo. Sí, pero no lo es. Medir tiene que ver más bien con el dato. Evaluar tiene que ver ya con la información contextualizada y un ejemplo clarísimo es la obesidad. Por ejemplo, si yo te digo que peso 71 kilos, tú pensarías que tengo obesidad o no. Y de inmediato dices, no, pues no. O sea, más o menos ahí andas en el promedio. Pero yo te digo, mido unos 50 y tengo 15 años. Ah, caramba. Pero ya cambió un poquito la perspectiva. A lo mejor entonces diría, creo que sí estás un poquito pasado. Por el contrario, te digo, yo peso 90 kilos. No, hombre, pues ya te pasaste. Pero mido 2 metros con 10. Ah, no, pues te veo medio desnutridón. ¿Por qué? Porque si tomo en cuenta solo un dato, estoy restándole la información. Necesito contextualizar. Por eso la obesidad tiene, para ser medido, el índice de masa corporal que se basa en dos datos. Altura y peso. Tiene sentido. Yo te digo, peso 71 kilos. Mido unos 68. A ver dónde ando por acá. Más o menos por aquí. Y peso 71. Mira, yo no sabía. Yo creí que no, pero tengo sobrepeso. De acuerdo con este índice, ya estoy obteniendo información. ¿Pero qué crees? No es suficiente. Dijimos hace ratito que aspiramos al conocimiento. Y quiero presentarte a alguien. Bueno, no te lo presento porque tú ya lo conoces. Identifica a este hombre, la roca, Dwayne Johnson. ¿Dónde está él dentro de esta área? Observa. Mide 1,96. Pesa 120 kilos. Y de acuerdo con el índice de masa corporal, la roca tiene obesidad. Y tú dices, ¿de dónde? Es más, ¿has oído hablar de un tal Pepe Aguilar? Probablemente, si no, googlealo. Mide y pesa exactamente lo mismo. Pero hay una diferencia abismal. ¿Por qué? Porque nos faltó el conocimiento. ¿De qué está conformado el peso de este hombre? Mayormente de músculo. El músculo es compacto. Un kilo de músculo es chiquito. Un kilo de grasa ocupa un volumen muy grande. Por lo tanto, sí, los dos pesan lo mismo. Pepe Aguilar y la roca. Pero uno es de puro músculo. Y el otro, pues, de tamales, de guajolotas, de lo que tú quieras. Pero tenemos que meter entonces también la experiencia. En otro sentido, lo que nos estaba diciendo este ámbito son criterios cuantitativos. Números. Cuánto mides, cuánto pesas. Nos faltaba el impacto cualitativo para saber de qué está conformado. Esto de acá también es sumamente importante porque en muchas ocasiones observamos un número en un artículo, en un autor, y asumimos que el número nos está dando todo lo que requerimos, pero la verdad es que no es así. Ahora bien, hablemos de estos dos criterios, cuantitativo y cualitativo. Y otra vez, aquí estás tú, pero estás buscando empleo. ¿Quieres encontrar trabajo? Hablemos de escenarios ideales en los que elegimos? Porque sabemos que lamentablemente muchas veces, pues, es el que me elige a mí. ¿Cuál trabajo hay? Hijo, le puse el que caiga. Pensemos que sí elegimos. Y para eso, ocuparás criterios cuantitativos y cualitativos, igual que para cualquier cosa en la vida. ¿Cuál podría ser uno cuantitativo? ¿Cuánto pagan? ¿Qué cantidad de dinero voy a ganar? ¿Cuántos días a la semana tengo que trabajar? Bien, la mayor parte de la gente le hace caso exclusivamente a esto, o bien le da prioridad a esto, sobre todo lo demás. Ya tú me contarás, si conoces a alguien, cuál es el resultado de que solamente le pongas el peso al dinero. Luego, también tenemos los cualitativos, y que tiene que ver, por ejemplo, con cuáles son las actividades que tengo que desarrollar. Ya no cuántas, cuáles. Pero también, ¿cuál es el clima laboral? ¿Qué dicen los empleados que trabajan allí? Si tú equilibras esto, vas a tomar mejores decisiones que si te dejas llevar por uno solo. Te digo, habitualmente este es. Pero observa también esto. Tenemos dentro de los cuantitativos el ámbito cualitativo y también a la inversa. Porque aquí te dicen, yo te voy a pagar 30 mil pesos a la quincena, y en el otro trabajo también 30 mil. Oye, pues decido cualquiera de los dos, un volado. Pero te enteras de que uno te va a dar una parte, la mayor parte sí como nómina, y la otra en vales de despensa para que pagues menos impuestos, mientras que la otra te lo da todo de nómina y vas a pagar más impuestos. Ya entró el factor cualitativo dentro de lo cuantitativo. Acá lo mismo. En los dos te dijeron, trabajas 5 días a la semana, pero en uno es de lunes a viernes, y en otro descansas martes y miércoles. Ya entra otro criterio en juego. Parece ser que este ejemplo nos lo deja un poquito más claro, pero quiero en este momento mostrarte tu vía de acceso. Recuerda que yo te dije que tienes que acudir con tu biblioteca para que te expliquen, pero la lógica es la siguiente. Otra vez aquí estás tú y quieres consultar una base llamada Scopus. Maravilloso. Cuando vengas a tratar de consultarla, tu institución va a decirte, aguántame tantito, ¿y tú quién eres? Pues yo soy Daniel. No, no basta. Comprueba que eres parte de mi comunidad. Oye, pero tú me conoces, te di un curso. No, solo lo contraté para mi comunidad. Púquela. ¿Y cómo le hago? Eso es lo que tienes que averiguar con tu institución. ¿Cuál es su modo de validarte? Si es por un portal, si es por IP, ¿cuál es la vía? Tu institución te lo va a resolver. Pero fíjate, ya pasaste el filtro de la institución y ya entraste. ¿Qué te permite esto que pasaste? Obtener información de las bases. Aquí está Scopus. Una vez que tu institución ya te validó, ya le puedes sacar información, toda la que tú quieras. Por supuesto, toda la que te ofrece. Dijimos que no te da textos completos. No esperes que te los dé porque ya te validó tu institución. No, te va a dar todo en cuanto a sus posibilidades. Pero es seguro que llegará un momento en el que no nada más quieras sacarle la información, sino que encuentres información tan valiosa que quieras almacenarla dentro de la base. Son dos funciones. Cuando tú quieres solamente obtener información de la base, basta con tu validación institucional. Pero cuando tú quieres empezar a guardar cosas dentro de la base, tienes que crear una cuenta de usuario dentro de esa base. Y si tienes 20 bases de datos que te da tu institución, una cuenta de usuario en cada una. En otras palabras, una sola validación institucional para todo, una cuenta de usuario en cada una de las bases para que puedas guardarles cosas de manera personalizada. Vamos a entrar ya al ámbito de la práctica, pero quiero preguntarte si hasta ahorita todo va bien. Ya sabes, ok, palomita, pulgar hacia arriba, lo que tú quieras. Y en caso de que tengas alguna duda, por favor, planteámela en el chat. Y vamos entrando a Scopus. Nada más déjame encontrar mi navegador porque no lo tengo a la vista. Ahí está. Mira, yo voy a meterme a Scopus de una manera como mi institución me dijo a mí que lo hiciera. Mi institución se llama Elsevier y me dijo, métete de este modo. A ti tu institución va a decirte cómo hacerlo. Cuando ya entres, porque tu institución ya te validó, de todos modos tienes que crear esto porque esto es lo que te permite almacenarle cosas a la base. Dale clic en cualquiera de los dos. No importa. Te van a mandar al mismo lugar. Create account en este caso. Te da solo un campito. Tú dices, oye, es que cuando creo cuentas normalmente me piden nombre y otras cosas. Y aquí nada más el correo. Es que Elsevier primero va a validar si ya tienes una cuenta o no. Pongamos una que no. Imagínate que esta cuenta sí existe y que es mía, pero yo no me he registrado con Elsevier. Le doy continuar y dado que no me conoce, pide nombre, apellidos y contraseña y entonces me pide registro. Ahora voy a meter una cuenta que sí. Continuamos y observamos que ya me reconoció que solamente me pide contraseña para que valide que soy propietario y entonces me logueo. Te repito lo que te dije. Esto que acabo yo de hacer y que tú vas a hacer también es solo para tener, haz de cuenta, como un locker dentro de la base de datos y poder guardarle cosas. Pero para ocupar toda la información, la validación institucional es lo que vas a ocupar. Bien, vamos a empezar por estos rubros que comentamos hace un momentito y vamos a hablar de cada uno de manera muy somera, pero para poder comprender más a detalle esto del dato, la información y conocimiento. Dijimos que lo primero que podríamos analizar, o así lo pusimos en ese orden, son las instituciones. Dentro de todo lo que tú tienes, hay un motor de búsqueda search para hacer peticiones directas y hay otro, no lo dice tal cual, pero esto es para explorar. Es como cuando vas a Netflix. Si ya sabes qué película quieres ver, pues te metes al buscador y la buscas, se la pides. Cuando andas aburrido y no tienes alguna preferencia, pues ¿qué habrá de bueno? Te metes a explorar sus categorías y encuentras algo que ni sabías que existía. Aquí puedes hacerlo del mismo modo. Vamos a ocupar este apartado, pero tenemos documentos, autores e instituciones. Se llaman afiliaciones, fíjate. Afiliación es un dato. Lo contextualizamos y lo ponemos como información, perdóname, como conocimiento. Afiliación se llama así y no institución. Porque la verdad es que la afiliación o la institución no tiene tanta relación con los autores como con los documentos. Es decir, tú perteneces actualmente a tu institución. Digamos que es la institución A. Pero dentro de dos años te vas a la institución B, que se llama Harvard, por ejemplo. Tú escribiste artículos ahorita, estando en la institución A. Perfecto. Cuando te vayas a la institución B, el vínculo del artículo con la afiliación se mantiene. No importa en dónde estés tú, importa en dónde estuviste afiliado en el momento de escribir y por eso se le llama afiliación. Vamos a dar clic por allá y vamos a buscar alguna. Me gusta usar el ejemplo de la UNAM porque tenemos aquí muchas condiciones muy interesantes. Primero, escribes de la manera que tú creas que es conveniente y si encuentra coincidencias te las va a mostrar aquí en un pequeño menú. Si identificas inequívocamente la que quieres, le puedes dar clic. Pero si quieres ver qué otra cosa te da, por aquí en la flechita vamos a hacer clic. 41 tenemos. Ahora, hay varias posibilidades. Primero, te la encuentras y no hay dudas de que esta es la que tú quieres. No hay confusiones. Todo es maravilloso. Esa es la primera y digamos que es la ideal. Segunda, te encuentras a la que parece ser la que tú quieres, pero luego te encuentras a otras que también parecen ser la que tú quieres. Hay veces que hay perfiles duplicados. No es deseable. Hay veces, como en este caso, en que no es que sean duplicados, sino que son otras instancias de la misma institución. Bien. Tercera posibilidad, que de plano no te la encuentres. Hay, es que ya la busqué y no. Es que en muchas ocasiones, cuando la información le llega a Scopus, no viene como tú creías que debería. A lo mejor viene como UNAM, pero a lo mejor como Universidad Nacional Autónoma, a lo mejor como University, etcétera. Depende cómo lo haya puesto la revista, así se lo van a mandar a Scopus, así es como va a aparecer. La última opción, no es muy común, tampoco es deseable, es que te aparezca una que no tiene nada que ver, como esta, mira. Universidad Autónoma del Estado de México. En este punto, quiero explicarte algo. La gente suele preguntarnos, oye, ¿y qué Scopus no crea muy bueno? O sea, ¿por qué tiene información errónea? Primero que nada, hay que comprender qué es Scopus. Es un índice, una base de datos, no es una revista ni una editorial. Es una base de datos en la cual se indexan muchos recursos. ¿Quién le da la información a Scopus? Cada revista. ¿Cómo le pasa los datos? Depende de la revista, en español, en inglés, abreviada o como sea. Por lo tanto, la misma entidad, el mismo autor, tiene diferentes maneras de ser nombrado. Scopus las tiene condensadas todas ellas. Después se hace un trabajo intelectual y se determina, todas estas en realidad son la misma. Esta otra le pertenece a esta, etcétera, para poder determinarlo. Pero de manera inicial, tal como Scopus recibe la información, así es como va a aparecer. Entremos al perfil principal de institución y yo te pregunto, pregunta retórica, ¿qué te gustaría analizarle a tu institución, por ejemplo, en materia de investigación? Bueno, aquí hay algunos datos. Documentos de la institución completa, documentos de la afiliación. Esos son datos. Oye, ¿pero por qué dos números? Convirtámoslo en conocimiento. Perdóname, primero en información. Institución completa quiere decir la UNAM con todos sus secuaces. Solo la afiliación quiere decir la UNAM solita. Oye, ¿y eso de los secuaces? Suena chistoso, ¿cómo es? Mira, jerarquía de la afiliación. Cuando te metes a este apartado vas a ver que en primera instancia está la entidad madre y luego vienen las entidades hijas y también incluso llega a haber nietas. O sea, la UNAM incorpora dentro de sus filas a todas estas. Algunas de ellas tienen a su vez algunas subdivisiones. Si estás viendo la institución completa, es todo esto, la suma de estos números. Si estás viendo la afiliación solo, pues es este numerito que tú tienes por acá. Eso ya es información. Y conocimiento viene con cuando tú sabes qué partido puedes sacar de ello. Ah, es que yo antes pensaba que fuera parte de la UNAM ya me convenía buscar a un autor, por ejemplo. Ahora ya sé que no, que a lo mejor si quiero un biólogo, pues puedo irme a biología o a ciencias y entonces vas tomando decisiones en función de la información que conoces. Por acá dice autores. Eso es un dato. Oye, ¿cuántos autores tiene la UNAM? Pero yo ya te dije la información respecto de esto. No hay, no es que la UNAM actualmente tenga 30 mil autores. Alguna ocasión ellos estuvieron en la UNAM. Algunos continúan, otros quizás ya no. Algunos incluso ya murieron, pero resulta que cuando escribieron un artículo estaban afiliados a la UNAM, por lo tanto, este digamos que es el histórico de autores que han pasado por allí. Ya tenemos información. Conocimiento. Es que yo ando buscando un autor de la UNAM para colaborar. Ah, mira, me meto por acá. No, cuidado. Igual y no te conviene tanto. ¿Por qué? Mira, hagamos clic en el numerito y vamos a ver que tenemos efectivamente 30 mil autores. Pero no quieres un autor por ser de la UNAM. Lo quieres por ser de la UNAM y dedicarse al área en la cual a ti te interesa desarrollarte. Entonces, área temática, área temática. Uy, no hay área temática. Híjole. Y entonces, ¿cómo le hago? Lo más que puedes hacer por acá es ver si acaso pertenece en alguna dependencia que sugiera la temática. Pero si dices ciencias, híjole, es que hay muchas ciencias. No sé. Entonces, ¿quieres encontrar un autor dedicado a cierta área de alguna institución en particular? Pareciera que esta sería una idea, pero la verdad es que ya viendo cómo funciona decimos no, no es lo más conveniente. Cuando entremos a investigar sobre documentos y analizarlos, te voy a mostrar una vía más conveniente para que puedas localizar algún autor de alguna institución enfocada en un área que a ti te interesa. Esto de aquí son las instituciones. Por supuesto, hay mucho más que revisar. Ejemplo, así es como yo le llamo actualmente, es el nombre oficial, pero así es como también se le ha llamado. Mira, ah, por eso cuando yo busqué UNAM me mandó a esta UNIF nacional. Mira, esto ya lo comprendemos perfectamente. Les damos view all y vamos a ver que también existen algunas otras alternativas. En la portadita principal tenías aquí una gráfica de pastel y una tabla que alimenta esta gráfica con la cantidad de documentos. Fíjate es aquella área de la cual esta tiene mayor producción. Y a lo mejor tú dices, no, a mí me interesa la ingeniería. Perfecto. Y te pones a revisar y dices, uy, está como en séptimo, sexto, séptimo lugar. Pues mira, no creo que la UNAM sea la mejor en ingeniería porque no es su tope. O sea, hay otras áreas en las cuales se investiga más. Pero entonces te metes al Poli, al Tec de Monterrey, a la UAM, a la que tú quieras y te das cuenta de algo. No lo voy a mostrar ahorita, te lo dejo de tarea. Te das cuenta de que tienen menos documentos producidos que la UNAM, pero algunas de ellas tienen a la ingeniería en primer lugar. Ah, caramba. ¿Y a qué le doy peso? Al lugar del área de investigación en la tabla o a la cantidad de artículos. Bueno, eso ya es conocimiento que tú irás generando porque vas a tomar tus decisiones, pero estos son datos. Y la información ya te la di, tú irás generando tu conocimiento. Con esto cerramos el apartado que tiene que ver con las instituciones. Entramos ahorita a investigar sobre los autores. Tenemos también aquí una manera de llegar a ellos, pero ya vimos que si te metes por la institución, puedes ver también sus autores. En este caso voy a buscar a un tal Smith de nombre John. ¿Cuántos crees que habrá? Más de 800. ¿Por qué? Pues porque es como decir Juan Pérez o Juan García aquí en México. Es un nombre muy común. Misma circunstancia, mira. Parece ser que este es el bueno, pero aquí hay otro que se llama igualito. No sé si sea el mismo. Habrá que analizarlo. ¿Qué te gustaría revisarle a los autores? Muchas cosas. Datos, por supuesto. 888 documentos, pero te doy información. Estos documentos no son todos los que él ha escrito. Seguro que él ha escrito más, pero estos son los que están en revistas indexadas en Scopus. Yo te dije que no todas las revistas del mundo están aquí. Y si él escribió para alguna de ellas, no van a aparecer ni sus documentos ni las citas que han recibido esos documentos. Pero entremos más a profundidad. Estas citas son, por supuesto, recibidas por estos 888 artículos, pero recibidas en revistas que también están en Scopus, porque seguro que lo han citado en otras revistas que no están. Esas tampoco se cuentan. De allí tú irás generando el conocimiento. Aquí tenemos un dato que ya simultáneamente es conocimiento. Índice H. Quizás lo conozcas. Te lo platico. Un artículo. Imagínate que tú has producido 100 artículos, pero de todos ellos nada más tienes uno que por lo menos ya recibió la misma cantidad de citas, o sea, una. Ese es el índice H. Para que quede más claro. Tienes mil artículos, pero de todos nada más tienes cinco que por lo menos ya recibieron cinco citas. Cuando tengas seis que hayan recibido seis, vas a subir de nivel. Ese es el índice H. Pero recuerda a la roca. No es obesidad. Que tengas 69 no quiere decir que seas mejor que si tuvieras 20. Depende de un montón de cosas. Imagínate esto. Primero te muestro esta tablita. El artículo más citado hasta arriba, el menos hasta abajo. Y si nos vamos desplazando, llegaremos al 69 y vamos a ver que efectivamente de aquí hacia arriba todos tienen por lo menos esa cantidad de citas. Mientras que es 70, no, todavía no, porque tendría que tener aquí tres citas más para poder subir de nivel. Pero imagínate esto. De 1975 a 2022 es que este hombre que ha producido tiene un índice de esta naturaleza. Pero no sería del todo justo ponerlo a competir con un autor que empezó a escribir hace cinco años. Nada más por el tiempo. Entonces podemos modificar y decir un lapso en el cual sea más justo compararlos. Pero tampoco sería del todo justo. Por ejemplo, si estás escribiendo sobre COVID-19 y el autor que tiene índice H-69 publicó el último artículo hace tres años, mientras que el otro que tiene índice H-2 solo ha publicado dos artículos, no puede subir de índice H, pero resulta que cada artículo tiene por lo menos mil citas. Es un ejemplo. No siempre va a pasar algo como eso, pero tienes que atender a las peculiaridades. Bien, esto tiene que ver con los autores, pero también es importante que sepas que hay muchísima más información y datos que revisar. Ejemplo, aquí viene el número de artículos, aquí viene cuáles son ellos y te dice cuántas citas ha recibido cada uno. Aquí están los artículos, pero ya no los que él escribió, sino los que lo están citando. Aquí viene cuántas citas ha recibido a su vez cada artículo. Convirtámoslo en conocimiento. ¿En qué revista se está publicando este autor? Journal of Materials, Crystal, Journal of Semiconductors. Perfecto. ¿En dónde se están publicando los artículos que lo están citando a él? Scientific Reports. Por lo menos hay dos. Optics. De aquí el mismo autor puede decir, oye, ¿qué crees? Esta revista yo ni la conocí. Mira, me están citando mucho en ella. De hecho, por acá tú puedes cambiar el orden y dile, muéstrame lo más citado. La revista en la que más lo citan a él se llama Journal of Applied. Si no me equivoco, ¿sí la teníamos? No, mira, no la teníamos. ¡Guau! Imagínate qué descubrimiento para ti como autor que tú no estás publicando. En la revista en la que más te citan. De ahí ya sacas conocimiento para poder tomar buenas decisiones. Cerramos aquí el apartado del autor por cuestiones de tiempo, pero hay muchísimo más que decir. Entramos al ámbito del artículo y yo te dije, cuando lleguemos allí voy a mostrarte cómo podrías encontrar un autor que habla del tema que a ti te interesa con la mayor certeza de que sigue trabajando por allí. Lo primero es, dentro de los tres motores de búsqueda que tenemos aquí, afiliación, autores, el que nos interesa es los documentos. Es el que más vas a estar ocupando siempre. Cuando estamos aquí en documentos hay un apartado de búsqueda avanzada. Vamos a darle clic y entonces aquí, fíjate, un cuadrito de texto y operadores, pero también códigos de campo. Estos de acá es para que hagas combinaciones de tus palabras clave y estos de acá es para que indiques justamente en qué área quieres que localice tus palabras clave. Es una especie de asistente. Pasas el cursor encima del texto y te da una breve explicación de para qué sirve. Haces clic sobre él, te vuelve a decir para qué sirve, pero te pone algunos ejemplos. Haces clic sobre el simbolito más y lo va a incorporar acá. ¿Qué quiero en este caso? Imaginemos, voy a hacerlo de manera sumamente general, que estamos viendo temas relativos a ingeniería del tema X, ¿no? O sea, algo muy particular del tema X, pero quiero gente de ingeniería, pero del poli, ¿no? Porque sé que ellos son los buenos. Bien, escribo mi primera palabra clave. Lo voy a simbolizar con una X porque no se me ocurre un tema ahorita. Pero como quiero que se cumpla otro criterio, le voy a decir antes. O sea, quiero un artículo que hable sobre esto y que además tenga como área temática, déjame desplegar. Ciencias físicas, por acá está. Ingeniería. Mira, aquí viene. Si le doy clic, reviso. Sí, sí, se trata. Ah, mira, sí, esta es la buena. Le doy simbolito más. Y ahí está, mira. Que trate de este tema. Ah, mira, fíjate, por favor, en esto es importante. No lo hice a propósito, pero qué bueno que nos pasó. Yo había dejado el cursor entre la A y la N del ANTH. No nos sirve. A ver, otra vez. ANTH y dejo mi cursor en donde tiene que ir, ¿no? Porque si lo pongo en otra parte, pues me va a poner el código donde no debe. Ingeniería. Le doy clic y ahora sí, mira. ANTH y este es el código que yo no me sabía, pero ya Scopus me dice cómo tendría que buscarlo. Y finalmente quiero que la institución sea el poli. ¿Cómo se le llama el poli? Pues IPN o bien... Uy, otra vez me puse donde no quería. Perdóname. Voy a hacerlo mejor a mano. Or, entre comillas, Instituto Politécnico Nacional. No es necesario poner acentos ni nada. Déjame borrarle esta X porque seguramente me traerá malos resultados, pero finalmente queremos esto. Tenemos áreas temáticas. Creo que por acá me había hecho falta poner el ANTH. Y también tenemos institución. Hacemos clic en Search y entonces ahora sí, estos 12.000 son del tema que te interesa, son de la institución, pero tú quieres autores que actualmente estén allí. Vamos a filtrar a lo mejor los dos últimos años. Limitamos y entonces no estamos buscando artículos. Estamos buscando autores. Por acá en los filtros nos dice quiénes son los que más producen sobre ese tema de esa institución. Eso podría ayudarte. Ahora bien, ya que estamos aquí. ¿Cómo sé? Bueno, déjame quitar este filtro porque obviamente si tenemos poquitos años, pues quiere decir que las fechas van a condicionar la cantidad de citas. Si acabas de sacar tu artículo no vas a tener tantas citas como el que sacaste hace 20 años. Eso es definitivo. De hecho, para evitar que algo me vaya a fallar con el ejemplo, porque a veces se quedan guardados los filtros, cuando tú te vas a la página principal de Scopus, en la parte de abajo te aparecen las búsquedas que has hecho. Voy a meterme a la que teníamos sin los filtros y aquí la duda es, vamos a analizar artículos. ¿Cómo sabes que un artículo es bueno? Pues por las citas, diría la gente. Sí, pero imagínate que aquí los tenemos por lo más citado. ¿Qué crees que va a pasar con la fecha? Seguramente serán antiguos. 10 años de antigüedad, 20. Bueno, este es el que menos, 7 años, 6 años, pero puede que no sea lo que tú quieres. A lo mejor, después de haber ordenado por acá, vas a filtrar para que tengas toda la precisión. O a lo mejor le dices, no, muéstrame primero lo nuevo, pero ¿qué crees que pasa si primero viene lo nuevo? Se invierte. No vas a tener citas, pero esto que tú estás viendo ya es un indicio de que hay algo que verle a este artículo. Recibir citas el primer año de publicado es dificilísimo. Pocos artículos lo consiguen. Si tú ves uno que ya tiene cita el primer año, ¡guau! Síguele la pista. Es como un artista que sacó su primera canción el mes pasado y ya se ganó un Grammy. ¡Guau! Hay que seguirle la pista. Pero lo que quiero mostrarte, nos dijeron que ya tenemos de vuelta una métrica que nos habían quitado. Vamos a comprobarlo. Quiero mostrarte dos artículos que tengan más o menos la misma cantidad de citas. Estos dos, ¿no? No son muchas, menos de 20 citas. Y quiero invitarte a que pienses en esto. ¿Tienes Facebook? ¿Verdad que sí? Bueno, casi todos. ¿Cuántos likes ha recibido tu meme, pero el bueno, bueno de los buenos? No sé, 100 a lo mejor. ¿Pero cuál es tu promedio? No, pues como unos 10, 15, por ahí así más o menos. Muy bien. Imagínate que tú hoy recibes 100 likes. ¡Guau! Te sientes soñado, un rockstar, te vas de fiesta. Pero imagínate a Shakira, que ya anda haciendo otras cosas ajenas a Piqué, revisando su Facebook y encontrándose 100 likes. Oye, ¿cómo nomás 100 likes? No, o sea, millones de likes. Porque tu realidad y la de ellas son diferentes. No deberíamos juzgar la calidad del meme por la cantidad de likes sin atender a las circunstancias. El mismo meme publicado en dos perfiles diferentes, créeme, recibe diferente cantidad de likes. ¿Cuál es aquí la moraleja? Hay áreas del conocimiento muy citadas. Medicina. Hay otras que no son muy citadas. Antropología. El mejor artículo de antropología que puedas encontrarte es casi seguro que no va a llegar ni a la mitad de citas de uno de los artículos de medicina. Pues promedio. Ni siquiera contra el mejor no. De los promedio, no. ¿Por qué? Pues porque así se comporta. Entonces, ¿qué representan las citas para ti? ¿Y qué representan para ti? Ah, bueno, eso es diferente. ¿Quién te lo dice? Fíjate cómo este tiene más citas. Pero aquí dice Field Weighted Citation Impact. Voy a darle clic en View All Metrics. Field Weighted Citation. ¿Qué significa? ¿Cuánto esperábamos de ti? Por tu área temática, tipo de documento y antigüedad, esperábamos X. Perfecto. Recibiste 5.24, o sea, quintuplicaste tu expectativa. La duplicaste, la triplicaste. Cinco veces excediste lo que esperábamos de ti. Oye, maravilloso. Este artículo es buenísimo. Este de acá es muchísimo mejor. ¿Por qué? Porque este soy yo. Esta es Shakira. Y Shakira, para lo que se esperaba de ella, nada más cumplió cinco veces. Yo recibí menos likes que ella, pero para lo que esperaba yo de mí, no hombre, mira, estoy en las nubes. Este artículo que yo te mostré, que veíamos hace ratito, que ya tiene una cita ahorita, créeme, su Field Weighted, cuando lo tenga, porque una cita no es suficiente para calcular, pero cuando ya lo tenga, habiendo recibido dos o tres citas, vas a ver que el valor se va incrementando de manera muy rápida. Este valor puede ayudarte a decidir cuál puede ser un mejor documento para tomar como referencia. Por supuesto, no vas a revisarles ese valor a 12.000 documentos, pero ya que hayas elegido algunos, vas a decir, a ver, revisémosle y entonces vamos a tomar decisiones. Último punto, y aprovecho para pedirte que en este momento comiences a plantear cualquier pregunta que tengas al respecto. Recuerda, por favor, que esta es una sesión introductoria. Por la tarde, a las 4, vamos a tener una en la que vamos a profundizar muchísimo en el uso de Scopus. Vamos al apartado de fuentes, sources, que es donde podemos analizar revistas. Aquí lo más importante es lo siguiente. Sitecore es algo que se parece a una cosa que tú conoces llamada factor de impacto. Cuando hablamos de medir revistas, normalmente decimos, ¿cuál es tu factor de impacto? Esa es una métrica de Web of Science. Aquí en Scopus tenemos el Sitecore que mide lo mismo, aunque con una metodología diferente. ¿Es mejor o peor? Tú lo decides. Simplemente es diferente la metodología. ¿Qué te mide? ¿Cuántas citas recibiste en 4 años? Las divido entre cuántos artículos recibiste en el mismo periodo. Haz de cuenta que es el rendimiento. ¿Cuánto invertí? ¿Cuánto recibí? Lo divido. Este es mi rendimiento. Por supuesto, mientras mayor sea tu rendimiento, mejor revista eres. Aquí puedes compararlo. Pero lo más importante de este tema es que no tomamos determinaciones pensando en nuestro amigo La Roca, nada más por ver un numerito. Piénsale. ¿Para qué quieres una revista? Pues yo la quiero para leerla. Ah, ok. Yo quiero para publicar en ella. Ok. Pero si vas a publicar, ¿quién eres? Eres un autor nuevecito, nunca habías escrito, ya tienes experiencia, eres un top, tienes índice H200. ¿Quién eres? Dependiendo de eso, puede que esta métrica no sea la más conveniente para ti. Pero esto nos va a ayudar a comparar revistas. Es importante que si las vamos a comparar, lo hagamos con áreas temáticas análogas. Esta es de oncología. Si aquí abajo viniera una de antropología, bueno, no sería justo estar comparándola. Ya vimos eso. Pero aquí viene biología molecular y puedes darte cuenta cómo esta está, pero por los cielos. No hay mejor revista en el mundo en cualquier área que esta de aquí. Revísala en cualquier índice y siempre te la vas a encontrar en las nubes. ¿Por qué? Porque sí tiene un rendimiento impresionante. Esta publica más, esta recibe más citas, pero en proporción está muy por debajo que lo que podemos observar en esta primera revista. Amigos, esto concluye el contenido de esta sesión. Recuerden ustedes que es una sesión introductoria y yo les enfatizaba que por la tarde a las cuatro tendremos otra sesión en la que vamos a hablar ahora sí con profundidad de cómo funciona Scopus. Antes de irme y para dejar mi conciencia tranquila, quiero preguntarte si hay alguna duda relativa a esto. En caso de que no, ayúdame por favor con el pulgar, palomita, etcétera, para que yo sepa que todo nos quedó claro. Regreso yo el micrófono a mi amiga Belén, pero antes de ello quiero desearte que tengas un excelente día. Cuídate mucho y por favor, sé muy feliz. Bueno, si no tienen ninguna otra duda, bueno, agradecemos mucho la participación de Daniel Rangel, que es nuestro proveedor y agradecemos a ustedes mucho su participación.